El día de mañana se va a llevar a cabo la campaña de desreatización que ya estaba programada para esta fecha y el día jueves va a ser la campaña de fumigación de todo el mercado general. Primeramente va el personal de limpieza, va a ser la limpieza correspondiente en las áreas de la sección pescado, sección carnicería y el área de limpieza pública se va a encargar de limpear todas las áreas del mercado sacar basura de los techos, plásticos, a veces que colocan entonces tienen que estar cortando y también de paso se va a dar lugar al alineamiento también de los puestos para aprovechar el momento ya que no va a haber asistencia de los comerciantes ni el público en general. Solamente el día jueves, pero mañana se va a trabajar con normalidad? El día de mañana sí, la asistencia es igual, no se va a cortar el servicio de atención al público por cuanto no es necesario. Nosotros por nuestro lado hacemos nuestro trabajo, el personal que trabaja conmigo, el personal operativo, operativo son los encargados de colocar los cebos en los diferentes puestos del mercado, en toda la zona del mercado en sí, los puestos donde buenamente el comerciante desea que coloque los cebos porque a veces tenemos problemas porque hay mascotas o hay niños pequeños que pueden de repente ocasionar alguna tragedia que no queremos. ¿Qué tipo de productos se van a utilizar el día de mañana en esta desratización? Nosotros usamos, para las desratización usamos Clera, es un producto que ya estamos usando regular tiempo y que está funcionando y como esta es la tercera vez del año que se hace esta campaña, entonces sí, está funcionando, siempre tenemos que estar controlando la población de animales por cuanto ellos se reproducen durante todo el año, entonces nosotros por eso hacemos esta campaña de corte, como se dice, un poco para bajar la población de estos roedores indeseables. Ahora, la campaña de fumigación, se va a usar el producto Gipisol, que es una cipermetrina, es una alfa-cipermetrina muy potente para los insectos, para todo tipo de insectos, cucarachas, mosquitos, moscas, que abundan en el mercado y que van a servir para prevenir que ya la llegada de la temporada de verano, un poco atenuar la presencia de estos insectos que siempre se proliferan en estas épocas. Esta es la última campaña del año. Sí, esta es la última campaña del año, que bueno, ha demorado un poco por motivos de... las máquinas que han estado en reparación, que siempre se les da mantenimiento para que nos puedan funcionar bien en todo el año, ya que nosotros hacemos ese servicio no solamente acá en el mercado, sino en todas las áreas de la municipalidad, en el mismo palacio municipal, en el cementerio, en el estadio y bueno, en las instituciones educativas que lo soliciten. ¿Los comerciantes ya han sido notificados entonces? Sí, ya han sido notificados todos, bueno, ya desde hace tiempo, más bien a una invocación a la población para que tomen en cuenta esta campaña de fumigación, que es una campaña de salud pública, de prevención, que para que realicen sus compras hasta el día de mañana con bastante dispersión, para que el mismo día que sea la fumigación, el día jueves, no va a haber atención. Entonces, para que prevenir, hagan sus compras el día de mañana para que no estén más viniendo al mercado ese día, puesto que todos los puestos van a permanecer cerrados.